No te sigo en tu parte, nadie te quiero Si eres mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo Ya dejaremos el corazón, la chingada que te quiere con Dios No me importa lo que digas, no te digas los demás No te sigo en tu parte, nadie te quiero Si eres mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo Ya dejaremos el corazón, la chingada que te quiere con Dios No me importa lo que digas, no me importa lo que digas